El poder militar y la influencia política de la Unión Soviética siguen creciendo. La Rusia soviética mantiene una posición de control sobre el futuro del mundo. Pero Estados Unidos conocía el secreto de la energía atómica. Romántico, debemos mantener el control atómico. Las banderas de la libertad ondean por el mundo. Sin embargo, esta superioridad duraría poco. Ya que Stalin estaba desarrollando un plan propio. Mientras buscaban uranio en un islote de la costa sudeste de la Unión Soviética, los ingenieros rusos descubrieron el E-99. Una fuente de energía potente e inaudita. Al ver que se le presenta la oportunidad de dominar el mundo, Stalin concede fondos ilimitados con el fin de investigar la sustancia. Por eso, el director de proyecto funda un centro de investigación en la isla. Catorga 12. Gracias a su revolucionaria investigación, recibe la orden de Lenin. Al suceder a Stalin, Nikita Khrushchev, acelera el programa y presión a Pansov para que den comienzo a los experimentos sobre el terreno. Pero el E-99 no solo da una energía inimaginable, sino que es increíblemente volátil. No hubo supervivientes del desastre. Moscú entierra el complejo y lo borra completamente del mapa. 2010. La radiación inutiliza un satélite espía de los Estados Unidos al sobrevolar la zona. Por temor a otro Chernóbil, y receloso del silencio de Moscú, el Pentágono ordena una misión de reconocimiento sobre Catorga 12. Equipo Spartan, Titan-1 al hablar. Están entrando en el espacio aéreo ruso. Avancen con cuidado. Entendido, Titan-1. Seguimos en este vector. Tres minutos hasta el objetivo. De arriba deben estar acojonados para arriesgarse a provocar un incidente internacional al enviarnos así. La inteligencia dice que este islote lleva abandonado 50 años, pero ya sabes lo que dicen de la inteligencia militar. Mantén los ojos abiertos. Equipo Spartan, mantengan velocidad y dirección. Recibido, Titan-1. ¡Maldición! ¿Ves eso? Spartan-2-1, Spartan-2-1. Estamos detectando un pico de radiación en su vector. ¡Un pulso electromagnético! ¡Bárrate! ¡No! 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 ¡Aquí Deflin 4-1! ¡Nos han dado, joder! ¡Repito, nos han dado! Aquí, Titán 1. ¿Cuál es su estado, Capitán? ¡Nos han dado! ¡El helicóptero ha caído y estamos dispersos! ¡Aún no sé cuántos muertos! ¡Corto! Según el satélite, están a 30 kilómetros al sur de una torre de radio. Lleve ahí a su equipo, Capitán. Vamos a por ustedes. Entendido. Equipo Spartan. Si me reciben, sintonicen el comunicador a frecuencia 3. Vayan al punto de encuentro. La llegada de nuevos científicos y técnicos. La amenaza occidental está siempre presente. Y aquí, en la lejana isla de Catorga 12, estamos combatiendo esa amenaza. El trabajo glorioso que realizamos cambiará el mundo y mantendrá nuestro modo de vida a salvo de quienes quieren dañarnos. Los científicos soviéticos han hallado la respuesta a nuestras esperanzas, el elemento E-99. El E-99 es un elemento que solo está en Catorga 12. Hay formas muy distintas de apoyar a los esfuerzos de la madre Rusia aquí en Catorga 12. Vuestra familia vivía bien en la isla. Y vuestros hijos irán a los colegios que ofrecen la mejor educación rusa. La investigación científica es la mayor división de la isla. Trabaja en el desarrollo agrícola, médico, industrial y militar. El procesado de E-99 es una parte importante de la función de la isla. Crea el metal, el gas y otras formas de E-99 que usamos a diario. Una fuerte presencia militar es importante para mantener la seguridad de la isla de Catorga 12. El funcionamiento de la isla se basa en unos trabajadores que cedían el orgullo de todo ruso. En el ferrocarril, en los puertos, todos apoyan a la madre patria. Todo vuestro apoyo servirá para alcanzar los objetivos finales de nuestro trabajo aquí en Catorga 12. Debemos mantenernos unidos frente a los occidentales. Es usted el afortunado que ha sido elegido para servir en Catorga 12. Hemos trasladado a su familia. Debemos mantenernos unidos por la madre Rusia. Si por algún milagro están vivos y oyen esto, acudan a toda prisa a la base de la torre de radio que pasamos antes de ser derribados. El equipo de rescate nos recogerá ahí. ¡En marcha! ¡Socorro! ¡Por el amor de Dios! ¡Sáquenme de aquí! ¡Por el amor de Dios! ¡Sáquenme de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaaaaaah! Dimitri, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nada. Nunca si muero ahí mismo. Por suerte, él me salvó. ¿Qué ha hecho? No. 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 No sé cuánto tiempo me queda, así que seré rápido. La singularidad explotó hace unas dos horas, matando a cientos de personas. Pero la radiación también está haciendo efecto. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La señora Basuko gritó y salió de la clase corriendo. Nos dejó completamente solos. Estoy escondido en el baño. Todos están gritando de pánico. No sé qué hacer. ¡Ayudadme! ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El doctor Dimitsev nos ha dicho que el equipo que están instalando en la escuela es seguro, pero me preocupa. Un amigo que trabaja en un laboratorio de pruebas con animales me ha dicho que el E-99 muta la carne. ¿Cómo pueden exponer a eso a nuestros chicos? ¡Suscríbete! 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 Este es nuestro buen amigo, el Dr. E-99. Es nuestra respuesta a la amenaza de los Estados Unidos. Los Estados Unidos crearon la bomba atómica, una potente arma que han usado sobre dos grandes ciudades. Pero gracias a un descubrimiento reciente, nosotros controlamos algo mucho más potente, la potencia del E-99. El E-99 es un elemento raro que solo se encuentra en 14 a 12 y a gran profundidad. Se construyó una base en esta isla para estudiarlo. Nuestros científicos creen que llegará el día en que puedan usar el E-99 para lograr cosas increíbles, como usarlos sobre tierras baldías y volverlas productivas de nuevo, o sobre un enfermo, convirtiéndolo en un super soldado. Incluso confían en hacer retroceder el reloj interno de los ancianos y volverlos jóvenes de nuevo. El poder del E-99 significa que ya no debemos temer el poder atómico americano. Las posibilidades del E-99 parecen infinitas. ¿Quién sabe? Con su ayuda quizás seamos capaces de viajar en el tiempo muy pronto. Todos sus usos nos permitirán dormir tranquilos porque el E-99 nos protegerá de los occidentales y convertirá a la Unión Soviética en una potencia segura y dominante. No entiendo por qué no puedo estar con mis amigos en la comida. Nos hacen sentarnos en mesas específicas y nos obligan a comer lo que nos ponen delante. No podemos cambiárselo a nadie. Uff, tampoco tengo mucha hambre. Uff, últimamente me duele bastante la barriga. Uff, últimamente me duele bastante la barriga. Ha habido otro suceso, mucho peor aún que el anterior. Ha sido demasiado para Varyshov. Estamos cerrando el edificio y luego nos abriremos paso hasta la colina. Debemos abandonar Catorga 12 lo antes posible. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Renko! ¡Estás vivo! ¡Pensé que habías muerto! ¡Ayúdame! ¡Cabrones! ¡Están viniendo por las ventanas! ¡Apúntalos! ¡Fuego! ¡Voy a abrir la puerta! ¡Yo hacia la izquierda, tú a la derecha! ¿Listo? ¡Un, dos, tres! ¡Fuego! ¡Joder! ¡Me alegro de verte, Renko! ¡Si no hubieras venido, estaría muerto! ¡Teníamos que haber contactado ayer con los de búsqueda y rescate! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la torre de radio! ¡Vamos! 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 El uniforme es un poco distinto de los que he visto antes Es un soldado ruso, no hay duda ¡Vamos! ¿Qué cojones? Vamos, ayúdame con este armario Abre la puerta y cúbreme ¡Aquí! ¡Despejado! Renco, flanco derecho, yo el izquierdo ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Gracias! ¡Gracias! Renco, dame la mano ¡Sígueme! Está cerrada Defenderé la zona mientras averigüas cómo abrir la puerta ¡Recargando! Vamos, descubre cómo abrir la puerta. Yo esperaré aquí. Recargando. Defenderé la posición mientras abres la puerta. Recargando. Abre la puerta. Ahí está la torre de radio. Contactemos con Titán 1 y salgamos de este sitio. ¡Sígueme! He llegado al puerto, pero todos los barcos han partido. No quedaba sitio. Los guardias dicen que van a volver. Temo que habrá otro suceso mucho mayor y más serio que los anteriores. He visto las lecturas y me temo lo peor. No sé nada de nadie.